El rector de LOJAD, Guillermo Narváez Osorio, dijo que hay que seguir trabajando arduamente en la promoción y difusión de programas educativos donde hay menos matrícula, entre ellas las licenciaturas en Historia, Sociología y en las referentes a distancia. Descartó que haya planes de cerrar carreras, ya que muchas son tradicionales y se han impartido por más de 30 años. La difusión, ir a las preparatorias, las ferias presiográficas, en fin, tenemos que los mismos maestros que son responsables de estar allí ayudándonos. No podemos quedarnos sin el alumno.